¡Suscríbete al canal! En esta ocasión fuimos a traer leña y ahora nos vamos directo a nuestra casa, pero nos sanó la lluvia. Hola amigos, así como dice mi hijo, sin saber que nos va a agarrar el agua, yo ni traje mi nailo, pero ya no hay más, porque cesa el tiempo, ya es tiempo de agua, nada más. Es uno que no viene preparado, pero ya gracias a Dios ya nos vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A este hermoso canal. Gracias. Saludos y bendiciones. Les mando un saludo a todas las personas que radican en la Unión Americana. Saludos, un fuerte abrazo. Suscríbete. Suscríbanse, comenten y compartan. Gracias. Gracias, amigos.